Hola y bienvenidos a Hispanic Hawaii. Yo soy Richard Concepción. El 23 de enero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue juramentado como el presidente interino de Venezuela durante una manifestación en Caracas, desconociendo así al gobierno Nicolás Maduro según la Constitución de Venezuela bajo los artículos 233, 333 y 350. Para entender la crisis política, social y económica por la que está pasando Venezuela, es necesario hacerlo desde diversos puntos de vista, que en conjuntos nos ayudará a entender una visión general de la situación en Venezuela. Queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, la señora Teotisti Durán. Ella es venezolana y ya está aquí durante esta temporada y va a regresar a Venezuela muy pronto con su familia. Bienvenida al programa. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación que me ha hecho en este tiempo que tengo tan corto aquí en Hawaii. Y le doy también muchas gracias a la audiencia, a su público que lo sigue. Bueno, yo quiero... Para poder dar un poco de explicación de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, vamos a empezar también con, díganos un poco sobre usted, cuánto tiempo ha estado aquí en Hawaii y qué pronto va a regresar a Venezuela. Yo estoy aquí en Hawaii desde el 9 de octubre del año pasado. Y ya se me está cumpliendo el tiempo. Y estoy feliz por regresar a Venezuela para ir a ayudar allá a sacar ese país adelante. Pues ya es una persona más. Bueno, la situación está muy difícil en Venezuela y es importante para nosotros entender qué está pasando en Venezuela. Y quiero decirle gracias por venir, por venir a ayudarnos a entender la situación. Pero para entender tenemos que regresar al pasado, ¿verdad? Correcto. Creo que en 1992 fue cuando el teniente coronel Hugo Chávez quiso hacer un tentado contra el gobierno de Venezuela y no funcionó. Es correcto. Correcto, ¿verdad? Entonces, él cayó preso, pero entonces trajo a Hugo Chávez a hacerse muy popular. Y después, en 1999, cuando él por fin tomó el poder legalmente a través de unas elecciones y se convirtió en presidente de Venezuela cambiando el sistema de capitalismo al sistema de socialismo. Y usted vivió en Venezuela durante toda esta temporada. ¿Cuál fue su experiencia durante el gobierno de Hugo Chávez? La experiencia fue bonita al ingresar. Duramos como aproximadamente un año. Porque después empezaron a venir las... O sea, se empezó a hacer muchas... ¿Cómo le digo? Protestas. Muchas protestas. Porque él, lo que él pintó, en lo que él ofreció, fue solamente como... Fue puramente... Fue mentira. Fue una sola mentira. Entonces, al principio empezó puramente mentira y después cambió. Sí, él cambió. Totalmente fue cambiando y cambiando y cambiando y cambiando hasta que llegó un momento en que él separó la oposición a los de ellos, pues. Entonces, él trajo un apoyo de Cuba, trajo un apoyo de personas que son grupos paramilitares de Colombia y también empezó un grupo llamado Los Colectivos. Entonces, y claro, según empezó el crimen poco a poco y Venezuela empezó a decaer en un problema político, social y económico. Bueno, pues, ahora tenemos dos presidentes puestos en Venezuela. ¿Cuál es su presidente? Nuestro presidente es Juan Guaidó. Porque Maduro usurpó, tiene usurpado la presidencia a partir de enero. De enero para acá, él ya no es presidente. Por lo cual, Juan Guaidó, el que es el presidente de la Asamblea Nacional y de acuerdo a los artículos de la Asamblea Nacional, o sea, de la Constitución, él es el que tomó el poder presidencial. Entonces, vamos a traer ese punto cuando Maduro tomó poder después que Chávez murió. Maduro se convirtió al presidente. La inflación durante Maduro hasta ahora ha subido de un millón porcentaje a diez millones y ha tenido más de cuatrocientos sesenta y seis, sesenta y seis, sesenta y cinco políticos en prisión. Y cuando fueron a las elecciones no había ningún grupo opositorio. Entonces, las elecciones fueron observadas internacionalmente y fueron legítimas. Y por eso, Guaidó dice que él no es el presidente legítimo. No, presidente legítimo. Por eso es que él, ¿quién dice que no es el presidente legítimo? Que Maduro no es legítimo porque sus elecciones no fueron fraudales. No, fueron fraudales. Es más, él no ha ganado ninguna elección porque en el 2000, cuando él se lanzó de presidente, que Chávez supuestamente, él lo dijo en cadena nacional, de que cuando él se iba para Cuba a operarse. Pero que si a él le sucedía algo, que votaran por Maduro porque ese era su heredero. Como si eso, Venezuela hubiese sido una hacienda de él, sea el heredero. Entonces, hubo mucha gente, hubo mucha gente que no votamos. Muchísima gente no votamos por ese señor. Pero él, de todas formas, agarró las elecciones. Las elecciones fueron ganadas por Capriles. De verdad fue ganada por Capriles. Lo digo porque yo, que soy de allá, y nosotros andábamos en las marchas y todo, Capriles tenía demasiadísima gente. Pero lamentablemente, como el poder, el poder lo ha tenido ellos, pues entonces le quitaron las elecciones así facilita. Bueno, vamos a hablar del punto económico en Venezuela. Usted ha vivido en Venezuela toda su vida. Por primera vez ha salido de Venezuela. Y mucha gente quiere saber qué está pasando con la inflación y con los productos para los consumidores y medicina en totalmente una crisis humanitaria. Háblame de su experiencia con esta crisis. La crisis humanitaria ya es, bueno, el 100%, porque allá empezando que no tenemos medicamentos, no tenemos alimentación. O sea, los alimentos básicos no los tenemos. Y aún cuando, por ahí, una vez que saquen a uno que otro, entonces hay que hacer muchas colas, demasiado de kilométricas las colas, o quedarse uno de un día para otro, para saber si le venden el producto. Cosa de que nunca lo logramos porque cuando ya uno llega al puesto, o sea, al mercado donde venden el producto, que puede ser un kilo de harina pan, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, ya no hay porque se acaba. Porque no reparten sino 600, 300 números y ya hay muchísima población. Habemos muchísima población. Y Venezuela siendo tan rico en petróleo, en resursos humanos, dígame un poco sobre la gasolina. Usted me estaba explicando anteriormente. No, lo de la gasolina, terrible. Lo de la gasolina, para uno poder surtir un tanque de gasolina, tiene que durar cuatro días o cinco días en cola, durmiendo en la calle, haciendo sus necesidades en la calle, porque, imagínese, si yo vivo a una hora de donde estoy surtiendo, donde supuestamente hay gasolina, pues hay que hacer donde uno, lamentándolo mucho, donde se pueda. Y cuando no, pues entonces uno deja, tienen que haber siempre dos o tres personas en el carro. Primero, porque, por la inseguridad, para apoyarse en unos con otros. Y segundo, porque entonces unos se quedan en el carro, cuidando el carro, mientras el otro va con alguien que lo ayude, lo paga un taxi o lo que sea, y lo lleva a la casa a ir a hacer sus necesidades, a comer algo o a traerle también al que queda cuidando el carro. Entonces, hablando de inseguridades, Maduro tiene el grupo de los colectivos. Explíqueme exactamente quiénes son los colectivos. Ese grupo de colectivos es un grupo armado, es un grupo civil armado. Lo armó el gobierno para que ayude a ellos en las cosas de, por ejemplo, si ellos necesitan amedrantar a la gente, pues sacan ese grupo de colectivos. Y uno, ay Dios mío, y vienen los colectivos porque, mire, esos son los colectivos. Esa es la forma de que uno anda todo el tiempo, es asustado porque ellos andan armados. Entonces, es una guerra social y una guerra económica. Una guerra social y una guerra económica. Entonces, si usted está aparte del gobierno, entonces usted puede recibir los productos y si no... Es correcto, es correcto, es correcto. Y últimamente hicieron unas bolsas CLAR, y las traen, no sé si es de México, como que es que traen esas bolsas CLAR, pero eso se las reparten al que está con el carnet de la patria. Entonces, la bolsa CLAR es para los que son parte del gobierno. O sea, para los seguidores del gobierno. Para los seguidores del gobierno. Para los seguidores del gobierno y para los que tienen el carnet de la patria. Entonces, ¿qué función tiene Cuba dentro de Venezuela? La función es porque ellos están, como el cuento, están... Ellos están, tome y dame. Yo le mando a usted para allá personal de apoyo, como son militares, personal médico, personal de enfermeras, que aún allá hay tantas enfermeras y tantos médicos y están vacantes porque todos los cargos los tienen personal de Cuba. ¿Qué pasa? Ellos le mandan petróleo a Cuba y Cuba le manda personal al gobierno de Venezuela. Increíblemente. Bueno, déjeme preguntarle, si usted tiene algo, se enferma o necesita un producto médico, ¿cómo usted busca la manera de conseguir esos productos? Bueno, nosotros ahí, gracias a Dios, que tenemos a Colombia cerca. Y de alguna forma o lo mandamos a comprar a Colombia o alguien o uno va y busca el medicamento en Colombia porque allá no hay medicamentos. Y los pocos medicamentos que se pueden conseguir son cubanos y los tienen las medicaturas cubanas. Porque allá hay medicaturas donde tú vas y ahí consigue la enfermera cubana, el médico es cubano, el que barra es cubano. Allá tenemos esa situación. ¿Y cuál es suerte? Perdón, perdón, entonces nosotros no creemos en esa medicina porque esos medicamentos en veces vienen vencidos y hay personas que han muerto por medicamentos. Por los medicamentos. Por los medicamentos. Mandan a poner, esos médicos, me disculpa, y me disculpa la audiencia también, que los médicos que hay allá no son médicos. Están aprendiendo o simplemente, no sé, dicen que hacen un curso y lo mandan allá como médico, pero médico no soy yo. Yo tengo mucha desconfianza y nunca jamás, o sea, he confiado en esa persona porque he visto mucha gente que le han mandado a colocar una penicilina de ellos ahí y la han matado inmediatamente. Se lo digo porque lo he visto, lo he visto en misma familia mía. Bueno, háblemos usted un poco sobre el sueldo. ¿Cuánto gana una persona? Porque la inflación ahora está a mil, un millón, y según el estimado va a subir a diez millones la inflación. ¿Cuánto gana una persona y qué puede ello comprar con su sueldo? Bueno, mire, allá una persona, voy a ponerme mi ejemplo, yo gano dieciocho mil bolívares y un cartón de huevos está en dieciséis mil bolívares. ¿Qué le puede quedar a uno? Para lo demás, ¿con qué compra uno medicamentos? No le alcanza, no le alcanza para comprar nada, ni ropa, ni nada. Nosotros allá tenemos desde que todo, le puedo decir, desde que está mandando este gobierno, que andamos con los mismos zapaticos, con las mismas cositas porque uno no puede ir cuidando porque se me agotan y no puedo ir para allá porque no puedo. Nosotros no podemos salir porque nosotros estamos como secuestrados. No podemos, estamos secuestrados. No podemos ni ir a visitar a un familiar. No podemos decir voy a ir para Caracas porque no puede ir. Si no tiene carro, no puede ir. Y si tiene carro, entonces no consigue caucho, no consigue batería y no consigue gasolina. Entonces, ¿cómo se moviliza? Uno está como quien dice secuestrado donde está. Así como le estoy diciendo, así es. Entonces, ¿qué consejo le daría a usted, a la audiencia, que están viendo el socialismo en Venezuela? Y muchos creen que el socialismo es bueno y están entre el socialismo y el capitalismo. Con su experiencia, que ha estado en dos diferentes sistemas, ¿qué consejo le daría a usted, a la persona que está viendo este programa? El consejo que les doy es que nunca vayan a ir a caer en ese error, de que nunca vayan a caer ni en el socialismo, ni en el capitalismo y socialismo. Que no vayan a caer en ninguna de las dos. Porque esas dos partes, lo que hay es hambre, muertes y deficiencias de todo. Bueno, yo quiero decirle a usted, muchísimas gracias por venir al programa. Sé que usted va a regresar a Venezuela muy pronto con la esperanza que la situación cambie. Solo le quiero decir gracias por estar al programa. Gracias a usted por haberme invitado y gracias a la audiencia por atendernos y oír esta experiencia que estoy viviendo yo en Venezuela. Y bueno, a los venezolanos y a los países que nos apoyan en lo que puedan. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Richard, por haberme invitado. Estoy muy contenta y estoy muy feliz de que usted me hubiera invitado a su programa. Ok, gracias por venir. Bueno, vamos a agarrar una pausa y vamos a regresar después de este importante mensaje. We're going to take a quick break and we're going to come back after this important message. I'm Jay Fidel of ThinkTech. Our flagship energy show among the six energy shows we have is Hawaii, the state of clean energy. It plays every Wednesday at 4 p.m. Come around and see us. Learn about energy. Keep current on energy on thinktechhawaii.com. Hey, aloha. My name is Andrew Lanning. I'm the host of Security Matters Hawaii, airing every Wednesday here on ThinkTech Hawaii, live from the studios. I'll bring you guests, I'll bring you information about the things in security that matter to keeping you safe, your co-workers safe, your family safe, to keep our community safe. We want to teach you about those things in our industry that, you know, may be a little outside of your experience. So please join me because security matters. Aloha. Aloha and welcome to At The Crossroads. I'm your host, Keisha King. You can catch me every Wednesday, Alive at 5. I'll see you there. Aloha y bienvenidos al programa. Estamos aquí hablando about Venezuela. Welcome back. We are here talking about Venezuela. Y ahora tengo a Tania Molina, que está aquí para ayudarnos a hablar un poco más sobre el presidente Juan Guardó, que era el presidente de la Asamblea de Venezuela y ahora es el presidente interino de Venezuela. Y no reconoce al gobierno de Maduro bajo los artículos 233, 333, 350 de la Constitución de Venezuela. Tania, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Richard, por la invitación nuevamente a tu programa. Bueno, vamos a, tú estuviste aquí conmigo anteriormente, estábamos hablando de Venezuela. Sí, en el 2017. Sí, y ya vemos que las cosas están cambiando. Sí, hay una esperanza, una luz al final del túnel. Pero vamos a hablar del nuevo presidente. Juan Guaidó. Juan Guaidó. Y quiero que me ayude a entender cómo y qué artículos él usó para poder desconocer el gobierno de Maduro. Sí, bueno, básicamente el artículo 233 de la Constitución Nacional de Venezuela indica cuando existe un vacío en el Ejecutivo, el presidente de la Asamblea Nacional toma el puesto del presidente, que tiene que juramentar para tomar la esa vacante. A partir del 9 de enero de este año, el señor Nicolás Maduro terminaba ya su ciclo presidencial y el año pasado se hicieron unas elecciones declaradas internacionalmente fraudulentas y él pretendía, bueno, de hecho lo hizo, juramentarse ilegalmente ante un Tribunal Supremo de Justicia, que tiene que hacerlo ante la Asamblea Nacional, y eso no lo hizo así. Y a partir de allí, la Asamblea Nacional declara al señor Nicolás Maduro como un usurpador del poder. En tal sentido, el señor Guaidó, él toma la presidencia o asume la presidencia tal como le indica la Carta Magna. Bueno, vamos a... ¿Puedes mostrar la foto del presidente Guaidó? Este es Chávez cuando empezaron las cosas en Venezuela. Vamos a la próxima foto del siguiente foto, por favor. Aquí tenemos a los dos presidentes, según el pueblo, pero sabemos que con la constitución de Venezuela, el presidente es Juan Guaidó, que tiene en su mano el libro de Simón Bolívar. Entonces, vamos a hablar un poco cómo Guaidó está pensando en arreglar esta situación. Él tiene el plan país y está pidiendo a tres puntos de vista antes que el país pueda seguir adelante. Sí, bueno, el presidente Guaidó, en conjunto con las personas que trabajan en la Asamblea Nacional, los diputados, elaboraron un plan para la reconstitución de la democracia o salvar la democracia en el país en base a tres pasos, que es el cese de la usurpación, un gobierno de transición y posteriormente realizar unas elecciones libres, democráticas, ya que las anteriores son elecciones que han sido fraudulentas. Hay que hacer una depuración definitivamente a nivel de todos los poderes, ya que actualmente los poderes, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, son todos poderes que están tomados o le obedecen a la dictadura, le obedecen a Nicolás Maduro. Es imposible que se puedan hacer unas elecciones libres sin que se depuren estos organismos que han estado todo el tiempo obedeciendo las normas y las instrucciones que les dicta el Ejecutivo. Entonces, por esta razón, el ingeniero Juan Guaidó, el presidente de la República, él está solicitando que se ejecuten estos pasos para poder llegar a recobrar y a poder obtener nuevamente nuestra democracia. Bueno, estamos hablando que él también quiere traer lo más pronto posible una ayuda humanitaria. Internacionalmente, todos los países están divididos. ¿Puedes mostrar el mapa de todos los países que están apoyando a Maduro y los que están apoyando a Juan Guaidó? Entonces, aquí está el mapa. Y actualmente tenemos más de 44 países. Y otros países que están reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela. ¿Y este mapa sigue cambiando inmediatamente? Sí, sigue cambiando a favor, sí. Cada día se suman y suman más gobiernos en todo el mundo que están reconociendo al presidente Guaidó. Y evidentemente hay muchos países que se han pronunciado para hacer un envío hacia Venezuela de ayuda humanitaria que tanto está haciendo falta. Se nos está muriendo la gente por falta de medicamentos, desnutrición, niños se nos están muriendo a diario. Es indispensable, es sumamente importante que esta ayuda humanitaria entre a Venezuela. Hay muchos países que han prestado la colaboración. Estados Unidos, Canadá, están sumando esfuerzos y están enviando a centros de acopio en las zonas fronterizas con Venezuela. Y esperamos que en los próximos días, horas, entre esta ayuda humanitaria. Porque de verdad que la política es bien complicada. Es muy complicada, demora muchos días y la necesidad del venezolano no aguanta más. Entonces vamos a hablar de los militares. Ese es uno de los temas que Juan Guaidó dice que es importante para que los militares cambien de bando para favorecer a Venezuela. ¿Puedes mostrarle la siguiente conversación sobre el grupo de militares? ¿Qué dice su plan? Aquí está el plan que estamos hablando. Sí, el plan que estamos hablando. Pero dime un poco sobre los militares. ¿Cuál es el plan para él poder buscar y ganar ese apoyo de los militares? El apoyo de los militares es importante. Se han sumado, hay algunas voces militares disidentes que han levantado su voz a favor de reconocer a Juan Guaidó como el presidente. Y de ajustarse a la constitución. Para esto, la Asamblea Nacional, junto con Juan Guaidó, el presidente, elaboraron un plan de amnistía. Que es el que les dan a los militares esa potestad de que se vuelvan hacia el lado correcto de la historia. Y que apoyen la ayuda humanitaria. Y que apoyen y que se vuelvan del lado del pueblo. Que apoyen a la constitución. Entonces, ¿tú crees que esto puede ser una situación mundial donde tantos países que apoyan a Guaidó y otros que apoyan a Maduro se vuelva un conflicto internacional? Si Maduro no permite la ayuda humanitaria que entre a Venezuela. Bueno, esperaremos los acontecimientos que estén por suceder en los próximos días, en las próximas horas. Pero ya Venezuela es un problema para, sobre todo en el hemisferio, en América, en América del Sur, hay una cantidad significativa de personas que están emigrando hacia Colombia, hacia Argentina, Ecuador, Brasil. Y, bueno, están colapsando los sistemas sociales, los sistemas de salud de esos países. Esa es también el motivo por el cual estos países están apoyando tanto a que se restituya y que se recobre la democracia en Venezuela. Porque se están viendo bastante afectados con la situación de Venezuela. Se están viendo afectados a nivel social, a nivel económico. Vamos a hablar un poco en la inmigración. Tantos venezolanos han salido de Venezuela. Se ha estimado que hasta ahora 3 millones y posiblemente vaya a llegar a 5.3 millones. ¿Puedes mostrar la siguiente slide, por favor? Aquí se ve que estamos dando el apoyo aquí en Hawái. Exacto. Pero hablando de tantos venezolanos saliendo de Venezuela, incluyendo, tenemos venezolanos aquí en Hawái, como pueden ver aquí. Sí, hay muchos venezolanos aquí. Háblame un poco de esa situación. Bueno, la situación de los venezolanos saliendo es porque realmente la situación social, la crisis económica, un profesor universitario, un médico, los ingresos no son suficientes para sostener, ni siquiera comprar alimento, mucho menos para sostener un hogar, para mantener unos hijos, pagar escuelas, colegios. Por tal razón, mucha gente ha dejado sus puestos de trabajo y se están yendo a muchas partes del mundo a sobrevivir y a poder ganar lo suficiente como para sostenerse en esos países y poder ayudar así a sus familias que están en Venezuela. Hay mucha gente ayudando a sus familiares en Venezuela, haciéndoles envíos de dinero, tratando de ayudarlos para que puedan comprar algo de alimentos dentro de Venezuela. Lo poco que se consigue lo puedan comprar. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? Yo tengo viviendo acá dos años. Hace dos años estoy viviendo acá en Hawái y mi familia está aquí, mi esposo, mi hija y espero volver a Venezuela. Y esa es la pregunta. Quiero saber si la mayoría de venezolanos que han salido cuando el país se arregle van a regresar a Venezuela. Hay muchas expectativas porque Venezuela definitivamente es un país con mucho potencial. Tiene mucho potencial, tenemos energía, petróleo, tenemos minerales. Y yo pienso que hay muchos venezolanos con muchos que he hablado, solamente están esperando el momento indicado para volver a su país. Pues somos un país de mucho lazo familiar. Tenemos mucho lazo familiar y así podemos estar donde estemos en el paraíso. Siempre tenemos esta conexión, este cordón umbilical con nuestro país que nos mantiene allí siempre atados. Y bueno, mucha gente quiere volver a su país por muchas cosas. Hay xenofobia, hay mucha xenofobia hacia los venezolanos en algunos países. Se ha presentado en Ecuador, donde se ven esas imágenes persiguiendo a los venezolanos. Y es lamentable, es lamentable porque Venezuela hace muchos años en la Segunda Guerra Mundial hubo entrada de inmigrantes al país. Fueron recibidos diferentes. Y bueno, lamentablemente ahora le tocó a los venezolanos, nos tocó a los venezolanos vivir. A salir del país. Pero lo importante es que estamos en un camino mejor y que esperamos que todo cambie. Estamos encaminados, estamos encaminados y bueno, lo fundamental es que al regresar a Venezuela, luchar, trabajar y sacar adelante a Venezuela. Así lo podemos hacer y sí se puede, sí se puede. Bueno, quiero decirte muchas gracias por venir al programa y ayudarme a entender la situación que está pasando en Venezuela. Y te deseamos lo mejor y deseamos que Venezuela cambie y siga adelante y así muchos de nosotros podamos regresar y a visitar. Amén, amén. Gracias, Richard. Ok, quiero decir gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en este programa. Y no se olviden que pueden mirar este programa en las redes sociales thinktechhawaii.com. Gracias por estar con nosotros. Y no se olviden que pueden ver este programa en thinktechhawaii.com. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.